¿Qué pasa con los pedidos de emergencia? 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 que yo quería hacerles y decir también, no es para armar, la Pampa comenzó con pequeños, pocos en números inegables estos incendios que se están precipitando, que es consecuencia de la costumbre de nuestros agricultores de quemar sus pastizales para preparar sus tierras para sembrar con el problema que nosotros tenemos de la Pampa, en el que el 70% de nuestra economía, el envase al oro porque compraban y se hospedaban en Puerto Marlonado, adquirían sus alimentos y lo que necesitaban en nuestra localidad, localidades vecinas, la recesión económica que hoy tenemos es alta no es, como les digo para alarmar, pero si para prevenir y hacer porque ya también esta imagen que el Padre de Dios se está viendo incendios forestales nuestros paquetes turísticos que en la gran mayoría son venidos del extranjero se están cancelando porque se tiene la idea de que el Padre de Dios pues yo no me voy a ir a meter a una zona que está quemándose entonces esto es una situación que yo quiero decirlo así claramente y espero que la ayuda de aquí del Congreso de las entidades y de los organismos que tienen que ver con este problema en nuestra región gracias gracias ¡Gracias!